Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un vídeo picante porque sí chicos, hemos vuelto ya de vacaciones, ya estoy otra vez en la setup, ya estoy otra vez en el trono y por supuesto la actualidad, los rumores, la última hora y la mejor información de Xbox nunca para y para eso tenéis a este canal, al canal del Fake Insider, al canal de Éxtasis así que chicos, si sois nuevos, si estáis llegando ahora, si no estáis suscritos, aprovechad y hacedlo por supuesto también dejad vuestro like y todas estas cosas, compartid el vídeo que ayudan un montón hoy tenemos temas picantísimos porque vamos a hablar de Diablo 4, con fecha chicos tengo ya información privilegiada, información exclusiva de cuál es el plan de lanzamiento de Diablo 4 también tenemos que hablar, por supuesto, si no fuera poco, de esa más famosa demanda Sony de la que me estáis vamos, me están lloviendo los mensajes, preguntas Álvaro, voy a explicar lo de la demanda de la manera lo más correcta posible y cómo afecta la industria del videojuego, vamos a hablar también de Embracer, de ese estudio que ha comprado y que no sabemos todavía cuál es, hay pistas que nos pueden inducir, nos pueden decir realmente qué estudio sería este y también vamos a hablar de los planes de Xbox para la Gamescom, por si no es suficiente Activision Blizzard y Microsoft, Arabia Saudí, el estado de la adquisición y cómo afecta esta primera luz verde que ha recibido este proceso de adquisición como siempre, con el mejor análisis del proceso de adquisición de Activision Blizzard con la mejor información de Xbox, todo en español, todo aquí, todo en la casa del Fake Insider Así que, acompañadme, que empezamos Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro tenéis en EVA donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Y chicos, vamos a empezar con la Gamescom, una Gamescom que empezará mañana con esa Opening Night Live presentada por Jeff Kigli la cual retransmitiremos en directo en este canal junto a Héctor y junto a Semon Semonster, ¿vale? Estaremos los tres retransmitiendo esa Opening Night Live de Jeff Kigli en la que esperamos muchos anuncios y por supuesto, los horarios los tendréis próximamente publicados tanto en la pestaña Comunidad como en Twitter, ¿vale? Eso por un lado, la retransmisión que vamos a hacer en el canal y ahora vamos a hablar de los planes de Xbox para la Gamescom Como tal, exactamente, no sé si Xbox prepara alguna sorpresa especial para la Gamescom no lo puedo confirmar ni mucho menos tampoco para el Opening Night Live de Jeff Kigli actualmente No lo sé Lo que sí os podemos confirmar ya es que a través de precisamente un post en Xbox Wire Xbox ha comentado un poco cómo van a funcionar ellos como marca en la Gamescom y van a tener ese stand que estará en la feria, ese stand físico donde se podrán probar varios de los juegos estarán jugables como Pentiment, como Grounded, como Lies of Kipi creo que va a estar jugable y algunos más Estos videojuegos se van a poder jugar en el stand físico pero por si no vais a la Gamescom, ¿qué va a pasar con la Gamescom? Xbox tiene un evento fijado para el jueves 25 de agosto ¿Y qué vamos a ver en ese evento? Pues chicos, siento bajaros un poco las expectativas pero la realidad es que es un evento que va a durar 6 horas Joder, 6 horas Y en esas 6 horas va a haber charlas, mucho relleno imagino que irán haciendo parones pero básicamente va a ser eso, entrevistas y va a estar todo muy dividido, muy fragmentado hablarán de Pentiment, de Grounded, de Age of Empires, de Sea of Thieves de los juegos que salen los 12 meses pero los que se han confirmado previamente en la lista de Xbox que estaréis viendo en pantalla Entonces, realmente no voy a ni retransmitir el evento son 6 horas chicos, yo lo siento mucho lo podéis ver por supuesto a través de los canales oficiales pero son 6 horas, va a tener muchos parones y creo que realmente va a ser mejor ver una síntesis tener la información clara y lo que haré será eso En vez de retransmitir el evento en directo os comentaré ese resumen pero ya os digo, no esperéis grandes anuncios no esperéis grandes novedades más allá de saber un poquito más de Pentiment un poquito más de Grounded y en Lies of Peak en teoría ya sabéis que llega a Game Pass como os comenté el 10 de agosto y algunas cositas más pero en general, sentad templad mucho las expectativas para lo que es games con Xbox el Opening Night Live no sabemos pero games con Xbox sentad, tranquilizaros mucho porque creo que no va a haber nada que nos vaya a reventar la cabeza incluso Pentiment que sabéis que es uno de los juegos que más espero este año creo que va a tener presencia en el Opening Night Live así que realmente creo que si hay algo importante o algo que llame la atención de Pentiment sobre todo se va a ver en el Opening Night Live luego habrá entrevistas a Josh Sawyer o lo que sea y eso por supuesto lo comentaremos aquí pero en principio Opening Night Live con Simmons y con Héctor y lo otro pues veremos a ver cómo lo hacemos pero en principio tomároslo muy poco en calma porque no espero para nada ningún anuncio grande de Xbox en esta GameCons ¿vale? y ahora pasamos a hablar de Embracer Group señores y es que ya sabéis todo lo que ha comprado Embracer en la última semana desde el Señor de los Anillos hasta vamos creo que han sido 12 estudios y ha habido uno que es muy misterioso y uno del que no sabemos nada pero que la propia Embracer nos ha dicho que no lo han anunciado todavía que tiene una compra más hecha o acordada pero que no la han anunciado por motivos comerciales no sabemos exactamente cuáles son los motivos que han hecho que este anuncio nos haya dado pero por supuesto da lugar a la especulación y es lo que voy a hacer yo y de acuerdo a los términos y a los análisis que he visto de varias personas y por supuesto también la opinión de varias personas y la que yo he tenido con algunos compas puedo pensar y creo que no nos vamos a equivocar pero vuelvo a repetir esto es especulación esto no es información de nada ni de nadie esto es opinión y especulación diríamos que esta compra sí sería grande y sería de una editora pequeña dentro de lo que son las grandes editoras que ha sonado algunas veces para Xbox hace un año o más y sería una editora sueca llamada Paradox muchos la conoceréis sobre todo destaca ya sabéis por los juegos de estrategia y es una editora que precisamente muy amiguita de Xbox porque prácticamente todos los juegos de Paradox llegan día uno a Game Pass de Game Pass de PC porque suelen hacer juegos de PC y el próximo por ejemplo va a ser el Victoria que también va a llegar día uno a Game Pass por tanto chicos ahora mismo este estudio secreto no puedo poner la mano en el fuego no lo sabemos Paradox está en bolsa es difícil saberlo pero parece que es Paradox este estudio que aún no se ha anunciado Paradox tiene un valor en torno a los 1.500 millones de dólares lo que casa por supuesto con esa información que dio Embracer de que esta adquisición puede ser como la tercera o cuarta más grande de la historia del grupo la adquisición más grande han sido Gearbox y El Señor de los Anillos y esta de Paradox pues puede estar por ahí entre 1.500 2.000 millones de dólares así que muy atentos porque no sabemos cuándo se va a anunciar pero una editora que ha sonado en alguna ocasión para Xbox y es cierto que yo no le he dado mucha bola a esos rumores esa editora Paradox parece que podría tener los días contados de libertad y pasar a formar parte de Embracer en un futuro a corto plazo porque el acuerdo parece que ya está hecho pasamos ahora señores a hablar de Diablo 4 y es que como estaréis viendo lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla los Game Awards han confirmado su fecha para el 8 de diciembre del año 2022 curiosamente el día que os comenté que salían los documentos filtrados de Blizzard en los cuales tendríamos un gameplay de Diablo Lo Game Awards el 8 de diciembre y las reservas abiertas abrirían las pre-orders ¿qué significa que las pre-orders se abren? pues que obviamente el juego va a tener una fecha de salida ¿y para qué está el Fake Insider? pues para traeros en exclusiva la que a día de hoy a día 22 de agosto es la fecha que Blizzard tiene planificada para Diablo 4 por supuesto sabéis cómo están las fechas ahora mismo en la industria de los videojuegos cualquiera te la cambian cualquiera te la mueven pero a día de hoy los planes de Blizzard para lanzar Diablo 4 tienen un mes claro incluso un día yo obviamente el día no lo voy a decir porque faltará que me equivoque por un día o dos para que alguien me meta el cuchillazo en este caso os voy a decir el mes y es que en el mes de abril es el mes fijado ahora mismo dentro de los estudios Blizzard para lanzar Diablo 4 el mes de abril es un mes genial parece que no hay demasiados competidores veremos a ver porque hay muchos juegos en 2023 por supuesto que todavía no tienen la fecha estipulada pero el mes de abril parece ser el mes elegido para Diablo para lanzarse Diablo 4 se lanzaría en abril por supuesto creo que muy pocos lanzamientos por no decir ninguno opacaría el lanzamiento de Diablo 4 sin duda sería una gran noticia así que chicos ahora mismo Game Awards veremos Diablo pre-orders o reservas abiertas para lanzarse en el mes de abril un Diablo 4 que cada vez que estamos viendo imágenes gameplays y demás pinta absolutamente genial y tenemos una gana tremenda de disfrutarlo y a lo mejor y solo a lo mejor porque ahora vamos a hablar de ello en el siguiente punto puede ser día 1 en Xbox Game Pass pasamos ahora señores a hablar de la situación de la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard ya sabéis que ayer mismo os traje rápidamente y prácticamente en primicia la aprobación del organismo de control de Arabia Saudí obviamente Arabia Saudí es un país que pequeño y un país que no va a ser influyente o determinante a la hora de que se tome una decisión de dar luz verde o luz roja a esta adquisición la de Microsoft y Activision Blizzard pero sin duda es una grandísima noticia que por fin el primer organismo a lo largo y ancho del globo haya dado su luz verde en este caso la luz verde de Arabia Saudí es sin ningún tipo de objeción sin ningún tipo de concesión y sin ningún tipo de decreto de consentimiento ¿qué significa esto? pues que la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard es completamente libre y que no hay ningún tipo de preocupación al menos a través de este organismo de control y de las leyes saudíes de mercado de competencia etcétera no ven ningún peligro a la hora de la competencia dentro de la industria y del mercado de los videojuegos y de las tecnológicas así que por ese lado una grandísima noticia Arabia Saudí ya da luz verde y es el primer organismo de muchos porque ya sabéis en este canal que hemos hablado de que se viene un efecto dominó y que una vez hablen ciertos organismos determinarán el futuro de esta adquisición ya sabéis que los organismos principales los más grandes que van a revisionar esta adquisición son Estados Unidos Europa y el Reino Unido son los que creo que su decisión va a tener más peso y por supuesto sin duda nos gusta o no tanto la decisión sobre todo la FTC como la de la Comisión Europea o como la de la Autoridad de Competencia y el Reino Unido van a ser las que van a determinar el futuro de esta adquisición porque aparte de estas tres aunque no sean tan importantes también hay revisiones pertinentes de otros países y vamos a hablar de ellos y vamos a poner el minuto y resultado llamamos ya y tenemos el minuto y resultado de la adquisición de Activision Blizzard en cara o en pos de los reguladores para ver qué nos van a decir estos reguladores y es que en primer lugar septiembre parece que va a ser como os comenté hace unas semanas un poquito antes de irme a vacaciones septiembre va a ser el gran mes respecto a la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard y es que entre otras cosas tanto Corea del Sur como Sudáfrica que también están investigando esta adquisición deberían comentar algo durante agosto y aunque han retrasado aunque ya van tarde van un mes tarde tanto Sudáfrica como Corea del Sur tampoco han solicitado un aplazamiento lo que significa que probablemente lo poquito que nos queda de agosto o ya entrando en septiembre estos dos organismos deberían hablar misma suerte que para Nueva Zelanda que como os comenté en el canal había aplazado su decisión al 2 de septiembre lo que sabemos actualmente Nueva Zelanda ha decidido darse un tiempo y probablemente esperar a ver qué dicen sus homólogos norteamericanos qué hablarán porque cuando hablarán la FTC en Estados Unidos pues la idea ahora mismo teniendo plazos teniendo en cuenta los plazos que se marcan estos propios organismos la FTC de los Estados Unidos debería hablar en torno a finales de agosto o principios de septiembre así como también el homólogo japonés este organismo de control de monopolio de competencia japonés debería darnos una respuesta en torno a final de agosto y principios de septiembre también principios de septiembre deberíamos recibir una respuesta del Reino Unido un Reino Unido que en teoría el deadline la fecha límite está marcada el 1 de septiembre del año 2022 ya más adelante algunas que parece que pueden tardar un poco más serían Australia que en principio el deadline lo marca para el 15 de septiembre por otro lado tendríamos ya la Unión Europea la cual actualmente se puede decir que no hay una notificación formal de esta revisión parece que ya están preguntando muchas preguntas en una fase de pre-notificación que se llama pero la idea que ahora mismo más sentido tendría que la Comisión Europea hablase entre finales de septiembre y principios de octubre por último nos quedaría Brasil que teniendo en cuenta estos mails los Brasil Papers y demás y teniendo en cuenta una vez más los timings en los que se manejan este tipo de organismos más a los de Brasil los cuales me he leído esos statements podríamos tener en cuenta que Brasil dará su respuesta en torno a finales del mes de septiembre y por último nos quedaría Turquía que también según sus statements y sus plazos debería hablar en torno a finales de septiembre y principios de octubre aunque realmente sobre el papel las autoridades turcas podrían tomarse hasta el mes de diciembre por otro lado también hay revisiones en otros países como China como India como México como Argentina como Rusia o como Israel por ejemplo hay más incluso de los cuales no tengo la suficiente información de sus revisiones como para aportaros fechas deadlines o como va el caso os he comentado de las que se sabe de las que tenemos información pública de las que no tenemos información pues obviamente tendremos que esperar pero parece que el mes de septiembre principios de octubre van a ser los meses más calientes de esta adquisición y espero por supuesto que los compartáis conmigo porque sin duda va a ser algo apasionante por otro lado chicos entonces teniendo en cuenta esto la adquisición podría tener si no hay ningún problema ya analizamos las 7 preocupaciones de la FTC en un vídeo anterior si no hay ningún problema deberíamos esperar esto para principios de octubre tener luz verde en todos los organismos y ya el tiempo que a Microsoft le lleve el papeleo para anunciarnos oficialmente ese roundtable ese comunicado como queráis llamarlo de que Activision Blizzard ya forma parte de la adquisición de la familia Xbox o de la familia de Microsoft pero para esto habrá que esperar en principio mantenemos los plazos chicos si queréis ser lo más optimistas posible así que ninguno de estos organismos que os he mencionado nos dará problemas la adquisición debería estar cerrada en torno al mes de noviembre o diciembre cerrada no perdón presentada en caso de que haya algún tipo de problema algún tipo de fleco que arreglar ya nos marcharíamos bajo mi opinión y bajo mi punto de vista a los meses es de abril marzo febrero en esa horquilla yo creo que es lo ideal y lo que habría que esperar por tanto simplemente ya tenemos la primera luz verde espero que otro se aplique en el cuento ya habéis conocido dos plazos y sin duda vamos a vivir unas semanas apasionantes Gamescom Tokyo Game Show todo el proceso de revisión y mucha información más en este canal así que suscribiros si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre con esta revisión de la adquisición más grande de la historia de la industria de los videojuegos algunos no se hacen todavía o no se dan cuenta de la importancia y de lo grande que es esta adquisición pero sin duda va a marcar un antes y un después en la industria de los videojuegos y sobre todo en el buen camino de nuestra marca favorita en el buen camino de Xbox y pasamos ahora a hablar de un tema que está revolucionando un poco a las redes sociales creadores de contenido prensa etcétera etcétera y es el tema de la demanda que se ha interpuesto en el Reino Unido por un valor de unos 5.600 millones de libras a Sony Playstation por las políticas de la Playstation Store y aquí creo que tengo que poneros a muchos los pies en la tierra y creo que hay que poner los puntos sobre las ideas porque creo que se nos está yendo de madre hay gente que está ya diciendo que Sony está estafando a los usuarios y yo no voy a negar que en otras cosas Sony pueda hacer políticas más anticonsumidor y demás pero esto realmente no es algo que debería preocuparos a vosotros y sobre todo no es algo que sea bueno para la industria porque si esta demanda sale adelante con Sony también saldrá adelante con Nintendo y también saldrá adelante con Xbox porque la demanda se realiza por lo que cobra Sony de extra por vender en su store es decir ese famoso 30% del que hemos hablado en multitud de ocasiones ya sabéis que cualquier juego que se sube en la Playstation Store Playstation se lleva un 30% de la venta sea un juego propio que bueno el juego propio se lleva todo pero el Call of Duty por ejemplo Playstation se lleva un 30% y el resto va para Activision Blizzard en este caso pues bien chicos si esto cae a Sony caerá a Nintendo y caerá a Xbox porque las tres compañías cobran ese 30% a terceros es esa tasa esa royalty llamadlo como queráis y por tanto creo que para el negocio de Microsoft para el negocio de Nintendo y para el negocio de Sony lo mejor es que esto no salga adelante ya que al fin y al cabo bueno yo entiendo no sé si la tasa la podemos considerar más alta o más baja pero al fin y al cabo es una tasa que hombre si tú ofreces un marketplace en una plataforma en una consola pues alguna manera de ganar dinero tendrás porque si vendes un juego de un tercero y no vas a ingresar nada pues ¿para qué lo vendes? dirás ¿no? ¿para qué lo alojo? ¿para qué alojo los servidores? y no voy a generar nada con esto dicho esto entonces ¿qué os quiero decir? que esta demanda primero de todo que para mí no es una estafa y esta demanda al fin y al cabo es una demanda colectiva que se está buscando ya sabéis siempre ahí hablamos hace un año de las demandas colectivas en el canal una que se había puesto a Betesda que era un bufete de abogados que básicamente lo que quería era su minuto de gloria obviamente no salió adelante y esto parece que es lo mismo hay muchos grupos de abogados hay muchos abogados hay muchas organizaciones privadas que intentan poner este tipo de demandas y se suma la gente y consiguen picar algo del ajo perfecto y si no pues nada lo que han perdido ha sido tiempo y recursos laborales realmente no han invertido dinero en ello porque si yo soy abogado yo trabajo de abogado y preparo una demanda colectiva lo único que estoy poniendo es mi fuerza de trabajo y ya si acaso algún procurador o algo similar a lo que quiero llegar con esto no os dejéis llevar por la tontería de que es una estafa no es una estafa porque esta estafa es aplicable a Microsoft muchos me diréis no Álvaro Microsoft anunció 12% el 12% es en PC y no es porque Microsoft sea una hermanita de la caridad es porque tiene que competir con Steam y Steam ya sabemos que las royalties pues funcionan un poco según las ventas que tengas pero si un juego vende mucho normalmente esas ventas esas royalties pueden ser realmente bajas en porcentaje por tanto chicos lo dicho no os dejéis llevar Sony Cobra en la store de consola lo mismo que Microsoft y lo mismo que Nintendo y si esto sale adelante probablemente vayan a por Microsoft y probablemente vayan a por Nintendo aún así no creo que vaya a salir adelante es otra demanda que nace en mi opinión muerta se tiene que sumar mucha gente la gente no se va a sumar realmente están prometiendo que te van a devolver todo el 30% de todo lo que has comprado en la Playstation Store cosa que no va a ocurrir Sony puede alegar perfectamente que son sus royalties para ofrecer en su store y creo que no es algo anticompetitivo ni es algo anticonsumidor ni es algo por el estilo como muchos están intentando hacernos ver como literalmente algunos nos están diciendo prácticamente que están estafando a los usuarios chicos no están estafando a nadie así funciona la industria del videojuego y como digo el negocio de Microsoft de Sony de Nintendo en el tema de consolas y de marketplace de consolas puede verse muy perjudicado si esto ocurre así que yo que vosotros algunos no sé si le diré seáis más o menos mal a Sony por algunas cosas que hayan pasado por algunas políticas negativas que tengan pero creo que esto no es positivo para nadie creo aún así que no va a ningún lado y como os digo 30% lo cobra Xbox no Microsoft Store de PC Xbox Store la consola de Xbox y Shop de Nintendo cobra el 30% y Sony Playstation cobra el 30% así que realmente yo os digo creo que no va a ningún lado se le está dando bola obviamente hay que generar clips hay que generar polémica pero esta polémica igual que algunas si le damos bola en este canal si la podemos hablar como lo de los papeles de Brasil y todo eso que lo trajemos prácticamente en primicia en la comunidad española en este caso os digo que no chicos que no hay polémica fue aquella vez como lo de que Sony respondió a Microsoft de los papeles de Brasil otra vez cosa que también era falsa no os dejéis llevar por polémica esas personas que creo que están intentando crear inventar polémicas para generar un salseo o algo por el estilo pero realmente aquí no hay salseo aquí no hay caso simplemente unos picaplatos que quieren ganar algo de dinero con una demanda colectiva como hay miles de demandas colectivas contra grandes empresas pero como os digo esta demanda es aplicable a todas las compañías que ofrecen un hardware de consola y que ofrecen una marketplace de consola Nintendo Microsoft y Playstation la elegida sea Playstation pero mañana podría ser Xbox ¿vale? así que chicos espero que haya quedado claro tomároslo del tema de la demanda tomároslo con calma no le deis muchas vueltas porque no las tiene y por último y antes de irnos quería deciros chicos que estoy cocinando y estamos detrás de unas pistas de un bombazo que vamos a traer en exclusiva en el canal probablemente sobre Bethesda y unos planes que os van a volar la cabeza todavía estoy trabajando en esa información queda tarea estoy pendiente con mi amigo con mi fuente para tenerlo todo listo pero ojito a lo que puede venir de Bethesda estaros muy atentos al canal suscribiros y activar la campanita porque tenemos una información exclusiva que creedme que os va a volar la cabeza ¿vale? en fin chicos lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad vuestro like suscribiros activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos tenemos la mejor actualidad mañana GamesCon aquí el evento empieza a las 8 de la tarde es hora española empezaremos media horita antes os espero aquí con Simmons y con Héctor y lo dicho que muchas gracias siempre por el apoyo que gracias de corazón nos vemos en la próxima stay sexy adiós vamos a ver